Mezcla aspirina con bicarbonato y canela. La receta que ha revolucionado en Asia, el secreto te encantará. Hoy te compartiremos una receta que muy pocos conocen hasta ahora. Se trata de la aspirina, el bicarbonato y la canela. Cada uno de estos ingredientes funcionan por sí solo. Al unirlos, sus efectos son más efectivos en menos tiempo. Es por eso que a los asiáticos no les falta este remedio en su casa. Sean todos bienvenidos a un video más de salud. Te invito a suscribirte al canal, activa la campana y dale me gusta a este video. Todos conocemos las aspirinas como un analgésico y funciona muy bien. Pero también tiene usos para el cuidado de la piel. Al igual, el bicarbonato de sodio tiene efecto limpiador muy efectivo. Es antiséptico, antiinflamatorio. Es un poderoso esfoliante que elimina células muertas de la piel. Por otro lado, la canela devuelve el brillo natural a la piel. Por último, para potenciar este remedio aún más, agregaremos miel de abeja pura. La miel da una mayor hidratación a la piel. Ahora vamos a decirle cuáles son los beneficios con que usted se va a beneficiar con esta mezcla. Esta mezcla le va a ayudar a vencer y a tratar las arrugas, las manchas en la cara, las impurezas, la imperfección en la piel, como las pequeñas cicatrices que se hacen en la piel, el acné, las espinillas o puntos negros en la cara. Así que si usted quiere tener una piel de porcelana, esta es la mezcla que debe hacer los ingredientes. Son facilísimos de conseguir. Vamos de inmediato a la preparación. Lo primero que va a necesitar es una aspirina y la va a machacar en un moltero. Lo primero que hacemos, abrimos la aspirina y la ponemos en el moltero y la machacamos. Ya está bien, ya machacada, vamos a usar un envase de cristal. La ponemos ahí. Ahora vamos a usar una cucharada de bicarbonato de sodio. La unimos a la aspirina. Ahora vamos a usar la canela pero en polvo. La presentamos en astilla y va a usar media cucharada. La unimos al bicarbonato y a la aspirina. Por último, vamos a usar una cucharada de miel pura. Recuerde que la miel sea pura de abeja. Y ahora mezclamos bien. Ahora la vamos a mezclar hasta formar una pasta homogénea. Ya la mezcla está completa. Ahora debe dejarlo reposar por 20 minutos para que los ingredientes unan bien. Así luce la mascarilla. Una vez pasaron ya el reposo de 20 minutos, más o menos, la va a aplicar. Va a lavar bien el rostro y lo va a secar bien. Y se la va a aplicar por 20 minutos. Recuerde, esta mascarilla debe usarla solamente por las noches. Y también la va a hacer solamente 3 veces a la semana. Hasta que encuentre el resultado. Pero yo le garantizo que con la primera aplicada se van a sentir la piel completamente limpia. Va a tener su piel hidratada. Y va a deshacerse de todas las impurezas de su cara. Así que si le pareció interesante este remedio y le gustó, escríbame la palabra aspirina. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós.